El tema de la traición no es ajeno a ninguno de nosotros y queda enlatado en el desarrollo normal, no lo estoy poniendo en lo patológico, del psiquismo humano y enmarcado desde el inicio de la vida psíquica en la huella anémica del proceso edífico primario. Es decir, estoy mencionando que no hay ser humano que no haya pasado por la experiencia. Refiere casi a la forma de vivir y de crecer y de estar con el otro. Achtar, que es un gran escritor sobre los afectos, menciona que la traición es un componente integral del trauma psíquico, del trauma psíquico cotidiano, que atraviesa el terreno de la confianza-desconfianza, dejando fuera la ingenuidad y la inocencia. No comprende por qué siendo un tópico esencial no ha sido suficientemente estudiado por los psicoanalistas. Como que le tenemos miedo al tema, hablar de la traición. De nuevo, porque siempre está cargado de aspectos negativos. Ahora, ¿cómo vamos a entender traición? Traición es romper, es la falta que quebranta la lealtad o la fidelidad. Aquello que se comprometió uno a cumplir, ya sea oral, escrito, tácito o expreso. Y ya puede estar a nivel consciente o inconsciente. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con una palabra, es decir, ya no quiero este pacto, de ese compromiso de lealtad. Es decir, hay veces en que nosotros hacemos acuerdos con la pareja, con los amigos, con los maestros, con los compañeros, con los hijos, con los padres, con los abuelos, sin haber hecho un contrato. A veces sí hacemos contratos, nos casamos, nos divorciamos, compramos, vendemos cosas. Entonces, quedan las cosas muy claras y muy escritas. Muchas otras veces simplemente hacemos acuerdos de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y otras veces se reduce a las tradiciones de las relaciones, a las tradiciones de los estilos. O a todos los jueves vamos a comer a no sé dónde. Y eso se vuelve una tradición que después se hace una creencia, que después se hace una regla, que después se hace casi una ley en una estructura, dependiendo del momento en que se está desarrollando esa estructura. Y en esa trayectoria, desde cualquiera de los momentos, faltar a ese acuerdo, romper el acuerdo, se le llamaría la tradición. ¿Sí? ¿Nos queda claro a qué nos referimos? Vale la pena poder diferenciar de frustración, ira, tristeza, así como de la aceptación de la falta y de la angustia en cada una de sus variantes. Es decir, a lo mejor yo me pongo muy triste por alguna circunstancia y no quise cumplir y estoy confundiendo que tengo ganas de romper un pacto cuando a lo mejor lo que tengo es un conflicto intrapsíquico mío, algo que tengo yo. La confianza básica es una experiencia afectiva, o sea, ¿dónde aprendemos la confianza? ¿Sí? Que se genera en un aprendizaje natural, pero que, dice Valente, es muy difícil de sostener. Valente menciona, es un estudioso de las relaciones madres-bebé. Y entonces explica Valente que la confianza básica es algo de aquello que la mamá tendría, la mamá y el papá tendrían que ejercer en el aprendizaje para que el bebé pudiera confiar, confiar en lo mínimo en la realidad que va adquiriendo poco a poco. Pero que desde el inicio, la mamá, el papá, el bebé, no van a tener siempre la misma estructura y la misma expectativa y por lo mismo, no siempre se va a esperar lo mismo y va a haber dados de frustración. Entonces, que la confianza básica no es sostenida, no puede ser sostenida al 100% en ningún momento. Entonces, se está pidiendo, se le está forzando al sujeto a creer en algo que no es creíble. A eso voy entrando a mi hipótesis. La confianza básica total no existe. A lo mejor existe en un segundo y un segundo después la madre tiene que frustrar al bebé o el bebé va a frustrar a la mamá y el sistema de confianza, desconfianza se va a estar movilizado. Vivimos en una sociedad donde mentir se volvió rutina, traicionar es monotonía y ser hipócrita es la ropa de hoy en día. Bueno, eso es un evento no académico en relación a la presentación. En su libro de la falta básica a este hombre, Valen, menciona que el amor primario y el amor adulto se basan en las cercanías originales a los objetos amorosos que suelen sentir como amenazadoras y peligrosas. Menciona que el sadismo y el odio son fenómenos secundarios de las frustraciones normales. O sea, cuando estamos en relaciones normales, tendríamos que tener la fortaleza y la capacidad de incluir al odio como parte del amor. Ayer estaba con una pareja que acaban de empezar conmigo y ahí es quien ir corriendo porque lo que les dije es que están muy enojados unos con el otro y entonces que de alguna forma el amor es muy importante, pero que el odio era muy importante y que tolerar el odio sano en una relación hacía que la relación fuera sana. Se fueron muy contentos, no sé qué vaya a pasar, de poder incluir, así como vamos a incluir ahora la traición en la salud, quisiera también incluir el odio sano en las relaciones humanas. Me acuerdo haber ido de compras un día en un lugar como esto, si había tarjetitas y decía, te odio, y la verdad dice, pero poquillo, ¿no? Sí, ahí está, yo la compro porque esta me gustó, que tengas el permiso de decirle al otro, te odio, pero solo un ratito, que quédate a la cocina y regresa a ver, se me quito, ¿no? Bueno, remarca que la armonía entre el sujeto y el objeto requiere de lealtad absoluta y que no es posible tolerar interferencias en lo perfecto, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿quién sostiene y quién se sostiene en la lealtad absoluta? Nadie. El movimiento del psiquismo y del ser humano en sí no lo puede tolerar. ¿Sí? No sé qué está haciendo, pero bueno, se ve curioso. La confianza y su otra cara, la desconfianza, son algo de lo genérico como un inconsciente. Tienen que ir juntos. Aprendemos a confiar y a desconfiar al mismo tiempo. Es una experiencia real, velada por un ideal del cúmulo social ético. Un ideal, lo social quisiera que todo fuera confianza y nada de desconfianza, que solo se encuentra en el imaginario materno social, ¿sí? O sea, estamos y nos lo introyectan, nos lo enseñan, eso de la confianza absoluta, lo dice nuestra mamá, lo dicen nuestras instituciones, lo dice nuestra religión, cuando verdaderamente es imposible. Está en el área de lo imposible. Quisiera hacer un trayecto sobre las diferentes fases del desarrollo y la traición. A ver si me sale, a ver si lo puedo compartir con ustedes. Entonces, lo voy a dividir en cinco fases, en cinco momentos del desarrollo de la traición. Creo que me falta uno, que es el que mencionaron hace rato, que es qué pasa con el observador, que creo que podría ponerse en algún otro lugar. Traición originaria. La traición originaria refiere al mito de la creación. Aparece el ser humano como criatura. Se describe cómo aparece la primera presencia humana en la faz de la tierra, eso lo dice la Biblia, ¿no? Adán y Eva y demás. Y marca cómo la mujer… ¿Cuál es la primera traición que existe en los libros? Ustedes se la saben más que yo. Adán y Eva. Ok, pero ¿qué hacen? La manzana. La manzana. ¿Quién les ayuda? La serpiente. La serpiente. Entonces, estamos en un triángulo hombroso. Parecen dos, pero sí. Entonces, el primer libro de la humanidad, en su primera página, ¿a qué se refiere? La creación y después la traición. Entonces, a eso le llamamos traición originaria en el sentido que está en los cuentos, está en la literatura, está en los libros, está en la historia y la vamos a recibir como transmisión sin darnos cuenta. O sea, hasta Walt Disney nos ha platicado de esto, poquito, pero nadie se atreve a como deslizarlo para ponerlo en palabras diferentes. Entonces, la primera traición, la traición originaria, aparece con la presencia humana en la faz de la tierra, marca cómo la mujer, por hacer caso de una serpiente, desobedece y traiciona el primer pacto que se había anclado con el poder superior, ¿sí? Primigenia de los mitos sobre la confianza y desconfianza de prometer y no lograr cumplir. O sea, la petición de Dios sobre Adán y Eva era que se querían quedar en el paraíso, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿En el paraíso se trabajaba? No, pero había una ley, no sé si se acuerdan, no podían comer de dos árboles. El de la, ¿cuál? De la sabiduría y el otro de la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué no podían comer de la sabiduría? ¿Qué iban a descubrir? Que eran humanos. Que eran humanos, que tenían sexo, que tenían bebés, que tenían que saber de qué se trataba esto, ¿sí? Que tenían que salir del velo del no saber, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues van y se comen la manzana para saber lo que no querían saber. Entonces, el primer pacto es la traición a la idea de Dios. ¿Cómo nos escapamos de esa? ¡Mírenlos, mírenlos! ¡Qué malvados! Se comen la manzana. ¿Sí? Recordemos los mitos que nos constituyen. El segundo capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 2, exaltó a la traición como protagonista. En la misma página, una línea después del mito de la creación, se muestra al ser humano como criatura. Se describe cómo aparece la primera presencia humana en la faz de la tierra, cómo la mujer, por hacer caso de una serpiente, desobedece y traiciona al primer pacto en el que se había anclado con el poder superior. Primigenia de los mitos sobre confianza y desconfianza. Sobre las mujeres, sobre lo que hacemos más mujeres, sobre la amistad. O sea, ¿qué pasa con esto de las mujeres? ¿Sí? Menudo problema que hasta hoy en día cargamos con el castigo que se ganó esa Eva. O sea, Eva tiene problemas y yo sigo teniendo, pues, ¿no? Porque Eva tiene problemas. ¡Qué barbaridad! ¿No es posible esto? ¿Cómo? Seguimos, siguen torturando las mujeres, castigando. Sí, y siempre queremos saber y saber y preguntar y preguntar, ¿no? ¿Qué sigue después de Eva, Adán y Eva? El pequeñito evento entre Caín y Abel, que Caín lo llevó hasta el asesinato. Entonces, ¿de quién somos hijos? Sino de la envidia y del engaño. Quisiera sugerir que la traición originaria está inmersa en la marca de lo primario. Así como lo dice Colteño, que es un gran sabio psicoanalista, que dice que está en armonía con la misoginia originaria. Es un núcleo traumático, algo de lo doloroso, arcaico, que quedó constituido por la inscripción de la representación de las experiencias con toda persona y que se ve obligada a sufrir, nos guste o no nos guste, porque tenemos que pasar por una relación de fusión, la mamá y la bebé estaban fusionados, se tienen que desgarrar, se tienen que seducir, se desencuentran la mamá y el bebé, la mamá y el papá, el papá y el bebé. Después logran cierta plenitud, después se abandonan, después se recuperan, después tienen ilusiones, después tienen celos, se aman, se desaman todo el tiempo. Y esto es la relación de la mamá con el bebé y del bebé con la mamá. O sea, no hay quien se haya salvado de esto, que no se acuerden de esta otra cosa. Tanto en la fase preedípica como en el desencuentro de la fase edípica. Bueno, entonces esto lo dejamos en lo arcaico, difícil que alguien se pueda salir de esa historia, de esos mitos y de esa cultura. El número dos lo llamo la traición narcisista o primaria, que acompaña al momento de no poder mantener el pacto con uno mismo, aquí es el ser humano con el ser humano, generando una traición al sí mismo, una ruptura de lo propio narcisista. La evidencia del conflicto intrasíquico como parte de la estructura. Yo conmigo mismo. ¿A qué vamos? A las estructuras de las máscaras. Otro autor, Klein, menciona en sus escritos cómo los efectos se convierten en experiencias corporales y cómo se instalan silenciosamente, perdón, los afectos se instalan en el cuerpo. Y los afectos pasan así por la barrera al cuerpo. Es decir, tenemos experiencias y una manera de guardar las experiencias es guardarlas en la memoria del cuerpo. Y Bolognini, el presidente de la Internacional, nos dice que el cuerpo es el área intermedia de las equivalencias corporales de los eventos y los actos psíquicos donde se marcan las implicaciones relacionales, inconscientes y preconscientes. El cuerpo es una de las fronteras actuales del estudio del área del psicoanálisis. ¿Ustedes creen que en el cuerpo se marca parte de la traición? ¿De la traición de los bebés con las mamás, de las mamás con los bebés? ¿Dónde se guardan las traiciones? En la memoria, en la memoria corporal, en la memoria del cuerpo, en la memoria de la piel. Es ahí donde empiezan a guardarse. La traición está ahí, dejando marcas invisibles de miedo, dolor y realidad en lo que yo espero, prometo, me prometo y yo no me puedo cumplir. O sea, hay un momento en donde la experiencia es del sujeto contra el propio sujeto. A eso me refiero con los narcisistas. Entonces, el cuerpo con el cuerpo, el sujeto con el sujeto, el sujeto con sus ideas, el sujeto con sus síntomas, eso me refiero. O sea, la gente que tiene cuestiones hipocondríacas muy fuertes, que se enferma muy seguido, que genera y pone la agresión en sí mismo, lo hipocondriaco, eso estaría dentro del no poder cuidar y mantener la estructura y la alianza con uno mismo. Y el tres le llamamos la traición diádica o predípica, antes del Edipo, y que es aquella evidencia de romper el pacto de lealtad o fidelidad en la relación con un otro. Las traiciones que se ubican en la relación diádica del bebé con su mamá son el ejemplo más importante. La madre que cobija a May promete, en su propio desarrollo, fue amada y dejada por su propia mamá para que el conflicto pasara a esa historia que se repite como una compulsión en el Udivo. Entonces, la mamá promete y promete y al final de cuentas se va. Entonces, esa es otra de las líneas de la traición diádica entre dos. Ahí también estaría la línea de la amistad, de uno a uno, la relación diádica, de uno a uno. Así como que sí, sí, pero por atrás a lo mejor hay un hacha que pega. Así como lo que sucede en la relación con el otro, espacio del registro de dos, la diada psicoanalítica de transferencia contra transferencia. Me refiero a, ahorita en España estaba platicando sobre esto y él me decía que cómo podía ser la traición psicoanalítica. Que cómo es eso de que está el paciente en su diván y está el psicoanalista o el paciente frente a frente con el analista. Y que cómo me atrevo yo a hablar de traiciones en la relación analítica. Y me parece que hay mucho que decir en relación con ese punto. No son las traiciones burdas de ir a contarle a los demás lo que me dijo mi paciente. No, eso sería muy fácil de ponerle estructuras éticas. Se refiere al pacto de lealtad consciente e inconsciente que establece el paciente con el analista. Y eso podríamos escribir un libro en relación con el tipo, con las secuelas en relación con cualquier relación psicoanalítica. ¿Están de acuerdo con eso? Me están siguiendo porque están muy pasivos. ¿Por qué no me dicen? Sí, no, no estoy de acuerdo, qué horror. No, no estoy de acuerdo. Es decir, la diferencia, amor y odio de la mamá en la realidad que impone esta necesaria traición original. Es decir, la mamá tiene que traicionar a su bebé. García Rojas es una psicoanalista que escribió y trabajó sobre la relación madre-bebé o padre-bebé también. Escribe sobre el amor y el odio en la relación madre-hija o padre-hijo y marca como el silencio de las mamás sobre el enojo. Las mamás no pueden, no podemos hablar del enojo, del odio, de la rabia, porque se afirman los peores temores inconscientes de la omnipotencia y la destructividad materna. La mamá tiene que ser perfecta. No puede haber violencia, no puede haber adulterio, ambición y asesinato dejando como incognoscible el originario de la madre. La madre arcaica, la madre violenta, esa padre. Eva no puede ir de acuerdo con la mamá. O sea, son roles distintos que tiene que ejercer la mamá. Entonces, la mamá tiene que dejar fuera su parte agresiva, enojada, violenta, depresiva, cualquier otra cosa que atente contra la perfección de la relación con el bebé. Igual que el psicoanalista. Igual que el psicoanalista. Por eso hay un psicoanalista que escribió el odio en la contratransferencia y me cae reticiendo, porque no me da permiso de expresar los afectos naturales con el paciente. Entonces, el campo de la transferencia es el lugar de la actuación de la traición con el analista. ¿Será que el paciente no le puede decir al analista, hoy te odio un poquito? Y entonces, pues se queda con la ganación porque los pacientes no pueden decir, hoy te odio un poquito. Sería realmente sano. ¿Por qué? Pues sí, claro. ¿Sí? A ver, me da esto. Suberman menciona la confianza como un nombre de la transferencia de trabajo o de la transferencia en extensión. Señala que sembrar desconfianza no es lo mismo que interrogar al analista, que incitarlo a dar las razones de su práctica. ¿Sí? O sea, hay permiso de que los pacientes pregunten, que los que vinieran no pregunten. ¿Sí? No se tienen que quedar callados. ¿Por qué no se van a traicionar los pacientes con el paciente? Si no entienden, pregunten. Si yo no sé qué contestar, pues contestar. Ok. El número cuatro de la organización sobre las traiciones le llamo la traición edípica, que refiere a la ruptura de lealtad cuando se transita a un periodo psíquico donde se reconocen ya los vínculos paternos y maternos. Y de tres para completar la traición edípica, donde se juega el triángulo amoroso y sus vicisitudes. Quizá es aquí donde se instala esa posibilidad de cobrarle a la vida lo que uno siente que le debe a cada quien usando el esquema de la pareja. ¿Sí? O sea, nosotros como bebés reconocemos a papá y a mamá después de un tiempo. No reconocemos a papá y a mamá antes de los siete, seis meses. Entonces, solamente es un sujeto, no son dos sujetos. Y el bebé va poco a poco interactuando con cada uno y se establece un triángulo edípico. Ese triángulo edípico es el que vamos a ir todo el tiempo reproduciendo toda la vida. El amor y odio con papá, el amor y odio con mamá. Sí, en una mezcla de sentimientos múltiples que van a estar ahí todo el tiempo. Y bueno, quizá con el tiempo yo me quede con ganas de hacerle algo a alguien que no le hice. O si sí le hice y le rompí el teléfono en el ojo a los 12 años, pues bueno, yo ya no tengo deudas con los hombres porque mi hermano ya se cago en el ojo morado así. Entonces ya yo acabé con eso. La traición del teléfono. Con los siguientes hombres quizá ya me pueda portar mejor porque ya saqué mi agresión. Eso depende del manejo autocrítico de lo que nosotros hacemos con nuestras relaciones amorosas o odiosas. Si la engaño a ella contigo, te engañaría a ti con otra. Acuérdense de eso. ¿Puedes sí o puede no? Perdón, Maiki, ¿qué pasa? ¿Por qué Ipica? ¿Tiene algo que ver con el texto de Edipo Rey o...? Sí, sí, absolutamente está basado en el mito de Edipo. El mito de Edipo en donde, ¿cuál es la historia final? Edipo se queda a vivir con su mamá y mata a su papá. ¿Recuerdas? Y después le sacan los ojos por culpa y es desterrado por este castigo que logra. Entonces esa instancia de cómo se mueve el amor humano se radica alrededor de ese... El entendimiento del amor humano está alrededor del entendimiento de ese mito, al menos en psicoanálisis. O sea, que podemos poner amor y odio en la misma relación y somos capaces de cohabitar con el que amamos y matar al que odiamos. Son mitos, no son realidades. Son historias que se escribieron hace mucho donde Freud se sintió identificado para poder hablar de lo que él descubre en el psiquismo humano. Yo lo retomo postulando que en el desarrollo humano, al principio es lo arcaico, después es lo narcisista, después es lo diádico, entre dos. Después aparece la triada, aparece el triángulo y después aparece el grupo. Entonces las traiciones van a ir siendo de diferente dimensión, dependiendo el momento, dependiendo la gente que esté cerca de ese momento de traición. Aquí lo explico un poquito, es un poco largo. La Roca dice que el drama del Edipo constituye el epítome de las relaciones triádicas, o sea, es la base de donde se trata de explicar y entender. Tan ubicuas en las vidas de todos los seres humanos, donde quiera que estemos, estamos vivos con estas cuestiones. Las relaciones triangulares son una dimensión que representa una parte integral del inconsciente colectivo social. Nadie se salva de esto. De una u otra forma, nunca escapamos a la influencia que con nuestros semejantes compartimos, donde fuimos educados. De hecho, tendemos a manejarlos con torpeza cuando nos sorprenden, ya que antes que Freud lo hiciera, nadie las había revelado. Para conocerlas, tendríamos que hacer frente a sentimientos desagradables como celos, humillación, traición, sensaciones de perfidia. Y esas cosas son difíciles de manejar. ¿Sí? ¿Me quedó claro? Y finalmente voy a pasar al 5, al eslabón número 5, para pasar a la traición de la tercera tópica freudiana que constituye la traición contra el grupo de referencia y sus valores. A veces uno necesita también traicionar los valores del grupo de forma personal. Y en México tenemos como ejemplos múltiples. Y bueno, tú nos platicaste de alguien que hace una traición al grupo, a los valores del grupo, ella estaba afiliada. Lugar de quiebre de amigos, de amigas, instituciones, con la familia, con la escuela, incluso con la patria, la traición a la patria. Bueno, ¿cómo superar una traición? ¿Cómo hacer de esta experiencia una herramienta de vida y no una situación de destrucción? ¿Cómo manejar el deseo de venganza, de perdón y de seguir en el camino, de seguir aprendiendo? ¿Se puede encontrar la responsabilidad compartida en la traición? ¿Qué opinan? Bueno, esto es la teoría. Entonces, bueno, pasemos ahora a cuestiones en donde una de las especialidades que yo manejo, y bueno, muchos de aquí ya me conocen y saben que me acerco mucho, a la página de infidelidad.com.mx. ¿La conocen? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En donde tenemos un ejercicio público, en donde invitamos a cualquiera que se quiera inscribir a una página en internet y puede encontrar escritos que expliquen qué sucede con la traición en las relaciones amorosas. Pero cuando hablamos de traición podemos hablar de muchos tipos de traición. Y también cuando hablamos de traiciones amorosas, hablamos también simultáneamente de muchas traiciones simultáneas. A lo mejor se traiciona a la pareja, pero se es leal al padre, o se es leal a la cultura, o se es leal a los hombres. O sea, simultáneamente una traición puede ser vista desde muchos lugares simultáneos. Y cuando trabajamos esto con las parejas, en el consultorio, la idea es compartir la responsabilidad de la circunstancia entre las dos personas que forman la diada, la pareja, porque postulamos que si hay algo que se rompió, se rompió para los dos, se diga o no se diga. Y de esa forma, de forma compartida, la mayoría de las parejas pueden sobreponerse al momento. Si nada más se deja la situación de la actuación de la ruptura a una sola parte de la pareja, difícilmente se puede rescatar la relación. ¿Qué pasa cuando hay la traición a uno mismo? ¿La traición a uno mismo? Sí. ¿Dentro de la traición amorosa o en general? En general, pero sí enfocada en esa parte amorosa, porque precisamente uno conoce, sabe, el camino. Y a veces uno toma el otro traicionando, aunque traicionamos a uno mismo. ¿Cómo se siente uno? Para mí es más fuerte, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué le pasa a la persona después de eso? Pues el pléxito lo que comentas, el odio y el amor. El odio y el amor, ¿no? El pléxito. Claro. Pero tomar una decisión de ese tipo, la simple decisión a veces es traicionarse a uno mismo. Y lo que viene inmediatamente después es un sentimiento de culpa, ¿sí? Y un sentimiento de venganza hacia uno mismo y quizá también de castigo, que es la preocupación. O sea, sentir culpa, bueno, que hay un ratito, voy a la iglesia y se me quita, pero el problema es que los seres humanos hacemos cadenas de reacción y nos vamos a ir de la ruptura, de la traición a la culpa y de la culpa al castigo. Y si nos quedamos en una situación narcisista, que era la tercera, si no me equivoco, el narcista es la segunda, la tercera, es la segunda, ¿sí? Estamos en una situación de el castigo, ¿para quién va a ser? Va a ser para uno mismo. Entonces, ¿cómo nos castigamos los seres humanos? A ver, ayúdenme a pensar, ¿cómo nos castigamos? Sentimos culpa, dañándonos de manera física, comiendo, no comiendo, vomitando. Saboteándonos, en general, nos saboteamos algo que queremos lograr, ¿no? Por culpa no somos exitosos, o por sentirnos mal con nosotros mismos, hacemos cosas en contra nuestra. ¿Y qué más? ¿Cómo más saboteamos? Perdemos las llaves, de repente no hay llaves, ya se llevaron el coche, se robaron el coche, quién sabe qué pasó, nos caemos, nos lastimamos, nos agredimos a nosotros mismos, no dormimos, ¿sí? El cuerpo se vuelve el depósito de la agresión inconsciente. ¿Inconsciente? ¿Sí? ¿Inconsciente? Exactamente. No estamos atentos, no estamos, o sea, hacemos el, hoy estaba en clase y estábamos revisando algunos artículos, apareció uno sobre el aborto en 1976. ¿Sí? Y del 76 al 2016, ¿cuántos años son? 40 años. La forma en como se ha conceptualizado el aborto de aquel entonces, ahora es 180 grados, es increíble. Hoy en día el aborto está legalizado, cuesta muy barato, nadie se muere en el camino, y los psicoanalistas ya no tenemos que estar trabajando la culpa y el castigo, que se tenía que trabajar hace 40 años, porque la sociedad no avala. El imaginario social de hoy no genera la culpa que generaba antes. No hay traición ahora. Ahora la ley permite el aborto. ¿Sí? ¿Ok? Hay traición a los valores bíblicos, a los valores de la religión. Pero la ley, hay contradicción entre las leyes, entonces ahí te puedes escapar. ¿Sí? Volviendo al tema de la traición narcisista, cuando una persona rompería de una adicción, ¿eso también sería como una traición? ¿O no sería como una traición? Sí. Desde el punto de vista narcisista, cuando hay una adicción, estás atendiendo... No, o sea, cuando se rompe esa adicción. Cuando suspendes esa adicción, pues vas a hacer alianza contigo mismo. ¿Sí? O sea, estás dejando de traicionarte, estás pasando de la traición a la lealtad, estás dejando de hacerte daño, porque las adicciones generalmente son progresivas y mortales, ¿sí? De una u otra forma, y te llevan a otras adicciones también. Si suspendes una adicción, y lo manejas bien para que la etapa del vacío entre una y otra se mantenga bien, tú puedes llegar a hacer alianza contigo mismo. Sí. Pero por otra parte, bueno, desde otra perspectiva, como yo también debería, cuando estás rompiendo, estás rompiendo con un hábito que ya ya puede ser muy pequeño, desde unos cuatro o cinco años, hasta toda una vida que llevas siendo adicto, o a un estímulo, a un estímulo, como el alcohol, o las cosas muy extremas, o cigarro, comer en exceso, comer comida no saludable, o sea, todo tipo de adicciones, las que tú quieras, pero cuando tú las rompes, tú dices, no sabes qué, ya, yo ya, ya voy a cambiar, y me vales. Entonces, ya te miento, te miento contigo mismo, porque dices, yo voy a entrecer a mí mismo para un camino mejor. Entonces, eso es por la centralidad de que la tradición ahora se volvería buena, y no mala. La lealtad, porque antes tenían lealtad con tu parte destructiva, y ahora vas a tener lealtad con tu parte constructiva. pero para tener lealtad con la parte constructiva, traicionaste a la destructiva. Correcto, correcto. Y es lo que dijimos hace rato, una traición va a tener simultáneamente, una decisión va a tener simultáneamente, quizá, varias traiciones simultáneas. ¿Sí? Bueno, lo que quisiera, con lo que quisiera más, como consolidar esta plática y agradecer la presencia de todos, es que me parece que la traición tiene que estar inmersa en el discurso cotidiano de los seres humanos, tenemos que tenerlo mucho más cercano, tenemos que participar de la traición como un evento del cual no nos podemos escapar, no es algo que va a suceder en algún momento porque yo me descuide o porque me pongan el cuerno o porque yo lo ponga o porque mi dinero se lo gaste no sé quién o porque me cachen en algún movimiento. La traición es parte del ser humano, es parte de la historia, de la estructura y ponerlo de lado y ponerlo, categorizarlo como negativo nos pone tan vulnerables a los seres humanos que no podemos aceptar quiénes somos y lo pone de tal, en una categoría tan ajena a la posibilidad de entrarle al evento que nos pone nerviosos simplemente de mencionarlo. Entonces, lo que yo quiero postular con esta plática o con esta entrada al tema es cómo vamos a organizarnos para incluirlo en la forma de vida normal, no en la psicopatología, sino en la psicodinamia de las relaciones humanas. Cómo transmitirle a nuestros hijos, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a nuestra gente que la traición es parte del ser, no es algo que sucede porque yo soy mala o porque cambié de una lealtad a otra o porque soy leal a Eva y no soy leal a Adán o porque me parezco a Lilith que es una mujer anterior a Eva que fue la traidora arcaica también en relación con el deseo sexual de Adán porque Adán decía que quería una posición y entonces Lilith dijo no, vas a ser la que yo quiero y le dijo no, yo mando y entonces va Lilith con Dios y le dice Dios, este hombre a fuerzas quiere que haga yo como él dice sí, anda a casa pues no, ya me voy pues vete que te vaya bien y Lilith se tiene que ir según la mitología a vivir junto al mar muerto y su vida sexual se vuelve ajena y entonces el llorón de Adán ay, duérmete, duérmete te voy a hacer otra nena que se parezca a ti y le quita la costillita y dice mira, ahí está esta a esta sí la vas a poder controlar para que estés tranquilo con los mitos de la mujer ¿ok? entonces el evento de la traición está todo el tiempo no sé por qué alguien dijo que no puede ser parte de la normalidad ¿por qué? yo sí lo veo como algo que tiene que ser parte de la normalidad estaba pensando en el mito de Edipo Edipo antes de traicionar a su a su papá y de estar con su mamá había salido de su casa se había ido para no traicionarlo porque le dijeron que eso iba eso iba a pasar no pudo escaparse si no nos podemos escapar de la traición si es parte de la vida entonces tenemos como que asumirla y aceptar que esta traición que tiene sus notas agresivas es parte de nosotros y nosotros también la tenemos por dentro o sea nosotros también somos parte de esto tenemos la parte agresiva que todos los seres humanos poseen y que hasta cierto punto sería imposible no tenerla y hay y podríamos hablar de la psicopatología de la traición ¿sí? donde hay patología y se usa la traición para enfermar o porque uno está enfermo traiciona pero también podemos hablar de nuevo de la psicodinamia de la traición que hablaríamos de nuestro estilo de relacional normal con las personas de alrededor a veces traicionamos a nuestra pareja al ignorarlos o al no hacerles caso y esta persona va y nos pinta el cuerno pero el enojado somos nosotros porque nos fueron a pintar el cuerno sin darnos cuenta que realmente no estábamos atendiendo lo que teníamos que atender entonces los dos son parte de la traición los dos traicionaron no nada más uno pues no yo no me veo tanto así porque cada uno es responsable de sus actos y entonces porque ella me puso el cuerno entonces yo voy y se lo pongo a él es la responsabilidad de cada uno no, no, no no porque ella no, no yo estoy hablando de antes cuando alguien no te hace caso tu pareja no te pone atención la otra persona se va y se va con alguien más pero el enojado luego es el primero ¿por qué? porque le pintaron el cuerno en lugar de darse cuenta que él fue partícipe o ella fue partícipe de esta traición al no ponerle la debida atención a su relación no es que yo estoy en total desacuerdo con esa opinión con todo respeto yo creo que bueno yo trabajo en la editorial Trillas les recomiendo el libro de infidelidad de Baizán ahí ella analiza la infidelidad y dice esto que tú estás diciendo es una manera de decirle a la mujer cuando hay una infidelidad desde mi punto de vista y conocido con la autora Trillas cuando hay una infidelidad en el matrimonio el hombre la infidelidad regular en México el hombre se va con una mujer regularmente más joven y le pone el cuerno a la esposa entonces la esposa suele sentirse culpable y decir ay es que yo lo descuidé y hasta hay canciones y demás yo no estoy de acuerdo con eso porque ambas partes tienen que poner lo suyo para cuidarse uno al otro entonces decir es que porque tú lo descuidaste se fue con otra estoy en total desacuerdo porque es una manera de culpar a la mujer o sea ella se siente cucaracha porque la cambió por una más joven y mientras ella atiende hijos los lleva a la escuela ve colegiaturas ve tareas ve libros ve todo lo que tiene que ver a consecuencia de esa responsabilidad del machismo mexicano que recae totalmente en la mujer todavía está la fecha muchísimo entonces la mujer pues obvio que se descuida porque además tiene que ir a trabajar para cumplir un salario y entonces pues descuida al marido que no le ayuda y ella tiene que hacer mil cosas entonces se pone fea gorda y este se va con una más joven entonces decir eso para mí es decir tú tienes la culpa por haberlo descuidado cuando en realidad ella está cuidando a la familia y a él y a lo mejor no estaría de acuerdo de decir que lo descuida él y entonces es justificar la infidelidad de él porque ella lo descuidó y yo no estoy de acuerdo desde ese punto de vista ¿Cómo manejarías la infidelidad femenina? porque hoy en día las mujeres estamos al 95 ellos al 100 y nosotras al 95 sí ahorita bueno para mí también la mujer es infiel que bueno yo aplaudo eso porque creo que antes será bueno no que lo aplauda sino cuando una mujer es infiel digo estamos en otros tiempos que bueno que las cosas han cambiado no lo apoyo moralmente pero es que bueno que ya hay infidelidad o bueno aunque siempre ha habido no sé no se sabía pero bueno ahora otra cosa que quiero agregar cuando hay una infidelidad en el matrimonio y es una pregunta que yo te hago hay una infidelidad y la mujer se entera y entonces la puede perdonar justificar no perdonar digamos y seguir el matrimonio a pesar de que hubo una infidelidad supongamos que la infidelidad se trata se perdonan y siguen juntos sabiendo que ya no va a haber más infidelidades no olvidan sí no se olvidan con el riesgo bueno yo pienso que si hay una va a haber más no necesariamente no necesariamente bueno que bueno pero bueno entonces si una mujer descubre una infidelidad y eso la lleva a decir sabes que yo contigo bye porque si me hiciste una me vas a hacer más es una decisión que toma ante una traición ¿no? sigo mi vida sin ti porque ya me fuiste infiel una vez y ya no quiero que vuelva a pasar no voy a correr el riesgo bye pero hay muchos matrimonios que hay una infidelidad y siguen con esa persona y hay otro infidelidad y siguen y siguen y se pasan la vida con esa persona hasta se mueren al lado de una persona infiel porque le perdonaron una traición no no porque el acuerdo en esa pareja no es de exclusividad sexual el acuerdo en esa pareja radica en otra cosa no todas las creo que ninguna pareja hace contratos iguales entre uno y otro ¿sí? tengo ahorita en la cabeza por ejemplo alguien que está trabajando y ella es guapísima bellísima todo es perfecto pero él es tremendo y ella lo sabe ¿sí? entonces hay algo de dolor en la decisión pero ella no genera no le genera el conflicto que te generaría a ti saber que tu pareja te desinfiela ella ha vivido con esto muchos años me sorprendo yo siendo así como con estos temas me sorprendo como ella decide manejar su relación amorosa ahora con más cuidado que antes por eso vino a sesión porque si algo ya algo ya no estoy tolgando más pero lleva 20 años sabiendo de algo en donde ella no se mete y ella fue educada sí y ella lo asume como parte de su contrato matrimonial ese es un contrato casi explícito en donde ella no se mete en esa área y no le genera conflicto no importa pero ese es el contrato yo no sé si él está feliz también con todo lo que implica y todas las angustias que implican tener una doble vida o sea no es un chiste tener una doble vida hay angustia y dolor y duelos por todos lados todo el tiempo no crean que ser amante es fácil o sea hay duelos por todos lados sin embargo esa relación estable de 20 y tantos años está en conocimiento de las circunstancias y ese es el contrato por eso no hay infidelidad en el sentido no hay deslealtad perdón la palabra es deslealtad no hay traición ellos hacen un acuerdo de ese tipo y se mantienen así pero sin hablarlo por supuesto si hay lenguaje no completo de lo que ella sabe que él hace y de lo que él sabe que ella hace y es un acuerdo esa relación tiene ese acuerdo ahora el chiste de trabajar con las parejas es que se logran nuevos acuerdos los acuerdos viejos no están funcionando las creencias viejas no están funcionando entonces en vez de ir al juez o al abogado tengo yo la suerte de que entran al consultorio y empezamos a trabajar cuáles son los acuerdos que hay que rehacer quizá no me voy mucho para atrás porque cuando trabajamos con parejas si estás mucho para atrás no te alcanzan 20 años por la secuencia de frustraciones rabias traiciones múltiples que se han manejado desde traiciones hasta traiciones pero todas duelen y todas ejercen su efecto traumático en el sujeto y en la historia del sujeto de los sujetos incluso de los chavitos o sea trabajar con parejas lo lindo de esto es ayudar a prevenir que esta transmisión de las traiciones esté sin palabras hay que hablar las cosas mamá no es perfecta papá no es perfecto los niños van a cometer muchos errores no se trata aquí de castigar se trata de aceptar lo mejor que cada uno de ustedes puede ofrecer a esta circunstancia familiar entonces es diferente es diferente cuando se no tienen que abrirse las infidelidades no estoy a favor tampoco de eso de lastimar las historias es rehacer los contratos para que no haya nuevas traiciones si entonces así vas para futuro con las parejas no para atrás yo una duda finalmente la persona que traiciona es lo estoy interpretando como un autosabotaje y es una traición para sí misma simultáneamente hay muchas eso es como que la patología sería no sentir culpa por esa traición o el sano cuando se traiciona pero se siente culpa eso sería la parte sana reconocer que vas a traicionar estás traicionando sientes culpa y reparas no te autoagredes o sea que la culpa la culpa puede ser para reparar o puede ser para agredir la culpa reparatoria es sanísima o sea yo me equivoco me siento pues tú lo explico pido una disculpa hago mi contrato otra vez y me comprometo a algo nuevo la culpa persecutoria esa es la malvada esa es la que me va a hacer daño me voy a hacer daño voy a chocar voy a perder es una negociación contigo mismo está en el área del narcisismo ¿cómo vas a negociar tú con tus propias instancias psíquicas? es muy interesante porque eso eso es el trabajo del psicoanalista o lo que aprendiste en tus psicoanalistas ¿cómo pensarte a ti con el respeto y el amor de tus tradiciones de tus traiciones y respetarlas? sí porque así como comentaste esta parte de que siempre en la vida va a haber amor y odio entonces al estar aceptando esta parte de la tradición como algo digamos cotidiano que puede suceder pues entonces sería más bien trabajar en esa parte ¿no? de culpa sanos culpa reparatoria en esta parte de la tradición y como siendo una línea edípica me pongo a pensar pues siempre que en todo momento de la vida del día a día hay como una tradición y que cuando una persona es infiel sea el hombro de la mujer está traicionando a su pareja pero por un lado le está siendo fiel a un estereotipo digamos los hombres de que pues está bien que tengas como dicen tus capillitas las amantes y más que está bien es luego hasta como incitado a veces de por qué no le des eres fiel por qué además tienes a tu esposa por qué no andas con fulanita por qué no sales con tal y entonces si hubo el caso de que en la familia del varón o en la familia de la mujer pues ya había traiciones de infidelidad es traiciono a mi padre siendo fiel a mi esposa y de paso traiciono al estereotipo de hombre mexicano que es el infiel pero estoy bien con la mujer y si traiciono a mi esposa no traiciono a mi padre y no traiciono ese estereotipo de hombre mexicano pero le engaño a ella entonces siempre estamos en esa dualidad ajá o sea es como se me ocurre yo representar esta traición o sea no traiciono a mi pareja pero traiciono al estereotipo y a mi padre puedo decir con ellos pero con ella no hace algunos años tuve la suerte conocí a un varón que vino a sesión y entonces él hablaba de que estaba muy preocupado porque esta amante que él tenía estaba dando clases muy cerca de la esposa y la esposa la conocía y bueno toda una dificultad entonces trabajamos para que se fuera separando del amante y fuera responsable porque era lo que él quería pero cuando platicó todo esto platicó que le era muy difícil dejar al amante porque cuando iba a comer con su papá y sus cuatro hermanos varones eran cinco y el papá eran seis el tema en la mesa era hablar de las amantes y el papá hablaba de sus amantes y los chicos conocían algunas y no se podían sentar en la mesa si no traían historias de amantes o sea la identificación en esa familia con ser varón tenía que ver con ese tipo de experiencias y cuando no tenían se sentían menos entonces dejaban de ir a las comidas pero imagínense qué cosa porque la madre estaba viva la madre está ahí la madre es la comida los domingos otra la de los jueves por decirlo así y ese era el silencio que se cometía en esa familia entonces ¿dónde está contra quién y cómo cómo se establece ahí la lealtad la lealtad entre ellos la lealtad de género la lealtad de familia y la mamá cuando están con la mamá la adoran pero mantienen el secreto cómo le pasa a tu niño ahí ¿no? muy común ese tipo de circunstancias entonces simultáneamente uno es leal a una cosa y desleal a otra y generalmente todo el tiempo es así ¿ok? ¿sí? esto me recuerda un poquito la conclusión que lleva no sé si la hayan leído Fernando Fernando Zabatera en su libro Ética y Parvador que básicamente hace esta conclusión de que en cada edición que tomamos o sea por ejemplo digamos quiero un jugo de manzana o quiero un jugo de ¿cómo está? de cualquier otra cada vez que tomas una edición tradicionas a segundos tradicionas a las otras ediciones que no tomaste por ejemplo como en el caso que tú presentabas que es leal a una decisión a la decisión de ser leal con su pareja pero es pero es pero traiciona a las otras decisiones del ideal del machismo mexicano del papá del papá y de todas estas entonces bueno yo creo que es una cosa que me lleva de la tradición cada vez que tomas tradicionas te decides una te alias con una pero traicionas a todas las demás así es así es y la libertad es un poco así también poder ser libre implica también poder renunciar a una cosa y quedarte con otras implica también dejar a tus padres para volverte independiente y aprender a vivir sin ellos y después ir por ellos justamente lo que acabo de decir es algo que te iba a comentar hace rato cuando lanzaba la pregunta de cómo es algo que yo no me había planteado nunca que las tradiciones las hacemos no sé si de manera cotidiana pero están ya como establecidas que vamos a hacer en nuestros diferentes ámbitos de vida y cómo plantear esto pues es efectivamente siempre vamos a tomar decisiones en la casa en la escuela con la pareja en todas partes con los amigos y al tomar una decisión que es sano y es necesario para hacer decisiones y tomarlas y seguirlas pues vamos a optar por un camino y no por otro y a lo mejor es otro que ya habíamos como que hecho un acuerdo tácito o un acuerdo verbal o escrito pero los diferentes caminos que te va llevando a la vida pues hace que modifiques y que decidas por algo diferente entonces pues ahí yo no lo había visto así de esa forma que siempre vamos a estar traicionando en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos entonces la palabra traición deja de ser terrible ya no es la traición negativa y así terrible como lo mencionas ¿verdad? no sé si sea necesaria si estoy llamando así y siempre es el conflicto en una pareja en donde él es infiel ella se da cuenta hijos ella tiene que tomar la decisión de que va a ser si se va a quedar con este nuevo contexto si lo va a dejar entonces si se queda se traiciona a ella si se queda es leal con los hijos si se va a lo mejor es leal con el resto de las mujeres que están ofendidas pero no le alcanza para comer entonces va a ser desleal a sus necesidades o sea hay una cantidad de decisiones frente a este tipo de circunstancias que hay que ser tan cuidadoso y tan cauto para no uno no tomar decisiones a la ligera dos tratar de entender a quien se traiciona y a quien se es leal y tratar muy bien los objetivos y también ayer le decía a esta pareja que si me iban a hablar de amor que ni empezaran por ahí que el amor iba a ser una cosa que se va a desarrollar cuando ellos estén un poco más tranquilos y recuerden sus acuerdos los acuerdos de las relaciones amorosas amistosas de trabajo tienen que estar ahí como con la concordancia de lo racional humano y toda esta parte animal que todos tenemos tiene que quedar un poco en segundo plano para poder salir adelante de una circunstancia de este tipo mucha cabeza poca emoción para poder manejar situaciones de traición las cotidianas las difíciles las imposibles hay veces a veces el silencio tenemos que tener mucho cuidado con lo que Televisa nos enseña a mi me encanta ver las novelas son divertidísimas tragiquísimas pero cuando un paciente viene al consultor y hace la telenovela me preocupo muchísimo porque no lo van a grabar no le van a pagar por sus lágrimas y por sus ridículas eso queda completamente solo entonces el manejo trágico tiene que ser en la literatura en la poesía en el diván pero no en lo cotidiano yo tengo una pregunta una mujer que descubre la infidelidad de su esposo es sano si toma la decisión de quedarse con él a pesar de la infidelidad absolutamente sí y pudiera ser digo yo no lo puedo imaginar pero pudiera ser que ella está feliz y tranquila a pesar de saber que la esposa es sin pie porque ella sabe las cosas van a cambiar simplemente porque sabe o cree perdón sabe o cree cuando sabe cuando se puede trabajar y cuando hay una cancha de igualdad de decisiones y de situaciones y donde se repara se pide una disculpa se accede se revelan cosas se le da un movimiento precioso a la relación de pareja yo tengo una teoría y es pregunta cuando hay un esposo un fiel mi teoría es que la mujer por supuesto que lo sabe desde antes por supuesto y lo puede aceptar y ser feliz es muy curiosa claro pero es ideología es que tiene que ver con las cosotas que nos metieron en la cabeza si nos hubieran dicho desde chiquitos que las parejas pueden tener tres o cuatro parejas naturales como hacen los mormones y que la monogamia no es el estilo o el objetivo de la relación de pareja no estaríamos peleando con esto otras cosas tendríamos te aseguro que no nos faltaría el conflicto pero el conflicto de la monogamia tiene que ver con la ideología de la familia actual que tiene dos mil años no más que eso los romanos no tenían el estilo de familia que tenemos ahora la familia judía hace mil años que se volvió monogámica desde Maimonides la familia beduina no es monogámica la familia esquimal no es monogámica o sea es un conflicto de la situación tradicional puesta en la creencia de lo imposible también pregunta ¿lo estás de acuerdo? allá me dice que sí de atrás sí ya había dicho que la monogamia es más cultural que natural y es en estas culturas que no son monogámicas tanto la mujer como el hombre pueden tener otras parejas en la monogamia sí, claro claro los esquimal recuerden la historia de los esquimal va a venir el invitado y vas a invitar a que duerma en el iglú en el iglú duermen todos juntos y te presta la esposa la infiel es ella no él o sea ella es prestada para el servicio del invitado para que no tenga frío para que esté calientito a lo mejor es una cuestión de objeto pero no importa ella hasta me pierde y va bien no pasa nada sí, se la pasa bien ojalá entonces básicamente bueno esto te lleva a la traición que el concepto que tenemos de traición y de la ética que está implicada en la traición se basa en la doctrinación no solo de la familia sino de la familia la cultura que consiste de nuestra religión a la que crecemos la sociedad a la que crecimos básicamente el contexto en el que pertenecemos familia religión sociedad todo esto hace nuestra ética y la ética hace nuestra tomas decisiones y nuestra tomas decisiones nos da la traición de como cultígena pero la traición puede ser otra vez puede ser también un factor de libertad un factor de comunicación un factor de expresión un factor de diferenciación a veces traicionas para ser congruente contigo mismo como la homosexualidad o las parejas que se casan y pueden traer hijos ¿no? ya pueden tal imagínense hay que tratar de ser congruentes con uno mismo y eso a veces termina siendo como una traición para otras personas ¿sí? ok bueno ya tenemos que terminar porque ya van a cerrar sí, ya tenemos que terminar gracias a todos por venir gracias gracias los invitamos al mes que entra vamos a hablar de lo que se trata el neuropsicoanálisis con el doctor David López es un tema muy interesante también ¿cómo se conecta la ciencia neurológica con el psicoanálisis? ¿sí? bueno, gracias muchas gracias gracias